Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapada Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos A saber que me iba No, no me tiras mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida No sabes que en verdad nos amamos Pero también casi a diario peleamos Hicimos todo lo que pudimos Pero al final nunca nos comprendimos Sabes una cosa Siempre te querí Siempre te querré Yo sé que tú eres todo para mí Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos Saber que me iba No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Se acerca mi partida Y aunque mi alma se acabe Mi corazón se desgarra Se acerca mi partida No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Se acerca mi partida ¡FORきます! Que me quede esta noche Pero se acerca mi partida No, no me pidas que te